Vamos con el resumen de la sesión de hoy, lunes día 13 de enero. Sesión, bueno, muy clara y muy interesante. Y bueno, vamos a ir comentando pues cómo la hemos vivido, ¿no? Lo primero siempre, pues, en el gráfico diario, hacer un pequeño repaso a la estructura y el volumen. Bien, habíamos visto cómo el precio había venido con todo ese movimiento de subida. Comenzó con la corrección, caía para el A, el B y luego el C en tres segmentos. Y observamos bastante volumen, tanto en el mínimo, en este mínimo, como en el siguiente. Y a continuación el precio, pues, ya comienza a ir para arriba. Y como ya sabéis, pues, si la demanda realiza un esfuerzo, es para que luego el precio obtenga un resultado en el movimiento de subida, ¿no? Y ahora mismo, pues, lo más probable es que el precio pueda venir a buscar la zona de 3.300, ¿no? Siempre yendo también, lógicamente, por paso, según vaya superando a zonas o no, en 30 minutos. Estamos por encima del BH, que hoy es el soporte número uno. Por lo tanto, mientras que el precio se mantenga por encima, pues, la prioridad, en principio, debería estar del lado largo, ¿no? Si ya nos vamos a 30 minutos, pues, lo que observamos es lo siguiente. Vamos a ampliar esto un poquito más para que analicemos un poco lo acontecido en las últimas sesiones, ¿no? Bueno, quizás lo más importante, bueno, los volúmenes que hemos comentado en el gráfico de diario, tenemos un volumen aquí en esos mínimos, en estos de aquí, todo este volumen de laste, recordad que fue una auténtica barbaridad. A partir de ahí el precio, pues, vino a realizar, pues, un movimiento bastante importante al alza. Y durante los últimos días, los volúmenes que tenemos fuertes son los siguientes. Volumen de inicio, el día 9, claramente demanda. Volumen a media sesión, también, de demanda. Por lo tanto, esta zona, pues, ahí está claro que la demanda ha frenado el precio. Vino y nuevamente aparecía demanda aquí y al cierre del día 10, a media sesión y al cierre, también entraba demanda. Es decir, que el profesional en esta zona, cada vez que el precio llega, defienden sus posiciones con, pues, metiendo demanda, ¿no? Contratos de demanda en el mercado. Y, por otro lado, ¿dónde tenemos posicionada la oferta? Pues, claramente, la oferta la tenemos posicionada en la resistencia número 1, en el after, y confirmó también la oferta en el inicio de la sesión del día 10. Disculpad, pero todavía sigo con la voz y la garganta un poquito fastidiado. La verdad que la gripe esta ha venido, pero fuerte. Por lo tanto, hoy, ¿no? Si recordáis en el inicio del chat, decía, bueno, ¿alguien se anima a qué planteamiento teníamos para hoy? Y Paco comentaba que hubiese sido buen planteamiento que el precio hubiese venido a la zona del 60, no, de 65, creo que, 65, ¿no? Creo que comentamos. Que viniera a la zona del 65 a recargar y, a partir de ahí, pues, que se diera la vuelta, ¿no? Tal y como ha sucedido en el inicio de hoy. Entró demanda en toda esa caída y, luego, a partir de ahí ya, un tramito, su minicorrección, sin oferta, para seguir subiendo. Y observad que ahora, desde el punto de vista de la estructura, tenemos aquí un tramo, su corrección en A, en B y en C, ha roto el BH. Estamos ya dentro de un segundo tramo de grado mayor y, si acaba recuperando esa zona, pues, la posibilidad de que el precio pueda continuar con el movimiento de subida, pues, en principio, también estaría ahí, ¿vale? Por estructura del precio. Por lo tanto, hoy, al haberse respetado la zona de demanda y haber entrado a demanda, pues, si se ha tenido que intentar buscar algo, ha sido alguna operación, pues, lógicamente, del lado. Del lado largo, ¿no? Del lado alfista. Si ya nos vamos al gráfico de, a los gráficos operativos, pues, vamos a ver algunas cosas interesantes del inicio. Vamos a subir esto bien para que veamos la formación de los mínimos, etcétera. Bien, cuando comenzamos la sesión, decíamos, estamos un poco en tierra de nadie, ¿no? Vamos a esperar a ver si, finalmente, el precio llega a buscar esa zona de 66. Y va a ser, pues, lógicamente, un primer punto relevante para que nosotros veamos cómo se comporta el precio y cómo reacciona, ¿no? Cómo va reaccionando el volumen en las zonas importantes. Nosotros siempre tenemos que esperar a que el precio es lo ideal, toque alguna de las zonas relevantes que tenemos detectadas en las dimensiones grandes. Por eso es tan importante tener controladas las dimensiones grandes, porque, si no, es prácticamente imposible poder operar de manera intradiaria. Bien, arrancaba la sesión, ya empezamos a ver lo normal, volúmenes altos del broqueraje. Y, si recordáis, comentamos el precio que venía cayendo, venía cayendo con mucho volumen, rebota. Por lo tanto, empieza a entrar demanda en esos mínimos, empieza a posicionarse la demanda. Y ahí fue cuando se planteó, pues, esos mínimos los podemos ir marcando como una posible parada, ¿no? Posible volumen de parada. El precio rebota y luego vuelve a caer. Vuelve a caer y vuelve a entrar muchísimo volumen. Por lo tanto, posible zona del sprint. Es cierto que el sprint con un volumen demasiado alto, ¿no? Lo normal o lo ideal para nosotros es que el sprint sea siempre con menos volumen que el volumen de parada. Pero, en este caso, pues, el sprint tuvo un volumen más alto. ¿Qué es lo que sucede cuando el sprint tiene el volumen tan alto? Pues que es muy normal que el precio vuelva a testearlo después. Y hoy, a pesar de haber visto aquí la estructura y la corrección y parece que iba a salir con fuerza, pues no. Al final ha venido otra vez a testear ese volumen tan excesivo. Cuando tenemos el volumen de parada y el sprint, donde el sprint tiene menor volumen, luego, normalmente, después del test, el precio ya suele ir prácticamente en subida sin profundizar tanto, ¿vale? Por lo tanto, tener presente esto cuando el sprint se da con volumen muy alto. Por lo tanto, a partir de aquí, pues, volumen de inicio importante. Todo ese volumen estaba ya teniendo un esfuerzo claramente alcista. Tenía aquí un primer impulso. Y luego me hace la corrección en A, en B y en C. Baja para el A, máximo para el B, el C. Volúmenes claramente por debajo de la media. Volúmenes claramente por debajo de la media. Testando el POC de volumen, que el POC de volumen quedó en 73. ¿Vale? Y el precio rompe. Por lo tanto, si yo tengo aquí un tramo y su corrección, lo normal es que cuando rompe venga el segundo movimiento. Por lo tanto, ahí, pues, se podría haber planteado el largo a la rotura del BH, a la rotura del máximo anterior, ¿no? Del máximo del impulso, en esta corrección en onda plana. Porque las posibilidades de que el precio pudiera seguir subiendo, pues, en principio, eran más o menos significativas, ¿no? El precio tira para arriba y luego aquí se quedó un poco parado, que fue cuando ella comentó que ella se salió del largo. Y ella entró en 73, justo entra en la zona del POC, que es otra opción también, entrar cuando está testando justo esa zona. Y, en todo caso, pues, bueno, colocarte un stop, pues, algo alejado de esa zona, ¿no? Bueno, insisto, a mí personalmente me gusta más entrar después de la confirmación, pero esta es otra forma en la que uno puede intentar abordar la operativa, ¿vale? Ya luego, lógicamente, es que a uno se sienta cómodo y que, pues, le dé buen resultado. El precio tira para arriba, aquí se queda un poco parado. Fue cuando yo comenté que podía venir a buscar la zona de los máximos y del BH. Podía venir aquí a testar para luego seguir subiendo. Eso entraría un poco dentro de lo normal. Aquí fue cuando afloja el volumen, se seca la demanda, ¿no? El precio corta para abajo y aquí, pues, empezó a profundizar un poco. Y aquí es cuando ya, pues, bueno, pues, si se vuelve a meter otra vez por debajo del B, es porque el movimiento todavía no ha, o sea, el segundo movimiento que planteamos como tal, pues, se empieza a complicar, ¿no? Y claro, a partir de ahí empezamos a ver que ya comenzaba el precio a corregir a todo ese movimiento de subida. Viene a buscar otra vez esa zona del volumen fuerte, la zona del POC y aquí fue cuando a mí personalmente, pues, me sacó de ese primer largo, ¿no? Y fijaos una curiosidad, bueno, no curiosidad, fijaos un pequeño detalle. Ya sabéis que yo no suelo utilizar mucho los perfiles de volumen, pero sabéis que Ninja tiene la opción de hacer un perfil de volumen parcial de un área determinada, ¿no? Es decir, si yo saco el perfil de volumen de estas velas de volumen alto, ¿no? Pues, fijaos, ¿no? Fijaos que el POC de volumen de, o digamos que el volumen alto de todo ese conjunto de velas se quedó justo en 71,75. ¿Qué vino el precio a testear a las 16 y 24? Pues, vino justamente a testear esas zonas del volumen fuerte, ¿no? Volvían nuevamente a ver si ahí había oferta para comprar o no. Y ahí es cuando observamos que la oferta vuelve a desaparecer. Volvemos a ver aquí velas. Seguía habiendo velas de volumen bajo. Posible A, B y C rompe. Y aquí fue cuando yo volví nuevamente a incorporarme buscando ese segundo movimiento, ¿no? Después de la rotura del VH. Ya sabéis que la confirmación, la siguiente confirmación está en la rotura de los máximos del impulso. Aquí ese ABC, una especie de zigzag, pues tienes que colocarte aquí la rotura del V. Porque la idea seguía siendo exactamente la misma. Que todo el esfuerzo de la demanda, todo ese esfuerzo del inicio, pues tenía que tener un resultado. Habíamos tenido 150.000 contratos en el inicio, que no está nada mal. Por lo tanto, si yo tengo todo este esfuerzo, o sea, este esfuerzo me está dando aquí este resultado. Si luego en la corrección la oferta se retira, pues lo normal es que venga el segundo impulso, el segundo movimiento, ¿no? Y observad que se siguió alargando un poquito más. Es decir, cuando intentaba subir, la demanda era la que volvía a retirarse y por eso el precio caía. Volumen es bajo y el precio se gira hacia abajo. Es decir, la demanda es la que no presiona. Lo cual, en principio, también sigue siendo positivo para que el precio pueda romper esos máximos. Porque aquí no hay volúmenes de oferta. Es decir, aquí lo único que hace es que el profesional se aparta. Se aparta para ver si puede seguir comprando a buen precio, ¿no? Porque, claro, si el profesional estuvo comprando aquí, pues esta es la zona donde él quiere seguir comprando. Y por eso la testea, para ver si sigue habiendo gente que venda y él las pueda comprar, ¿no? Esos contratos, lógicamente. Pues seguíamos con volumen bajo y finalmente el precio ya rompe el BH y rompe los máximos del impulso. Lo cual ya, pues en principio, denotaban claramente la continuidad del segundo desplazamiento y las posibilidades de que el precio siguiese a largo, ¿no? Al final ha quedado aquí una corrección un poco extraña. El impulso y luego el A, el B y luego aquí el C en una especie como de cuña. Hasta que ya acaba rompiendo el B y los máximos. Y a partir de ahí, pues, continuidad. Ahora, ¿dónde iba a ir el precio como objetivo muy probable? Pues, lógicamente, si analizamos, si vemos aquí el gráfico de 30 minutos, pues, si el precio se me ha girado en la zona de demanda, lo normal es que vaya a visitar al menos la zona de oferta. Es decir, que esa zona de 79, 80, pues, con muchas posibilidades que iba a buscarla, ¿no? Y, de hecho, pues, así lo hizo. El precio seguía subiendo. Es cierto que aquí se frenó. Se frenó un poco en 16,58. Y a mí, personalmente, esta vela ya me hizo salir del largo también porque la primera operación había sido perdedora. Y después de llevar aquí 2,5 puntos, pues, como que no iba a esperar a ver si el precio volvió a profundizar más. Y se enredaba el tema y, al final, pues, acabar perdiendo, ¿no? Por lo tanto, yo ahí decidí cerrarlo. Luego, el precio sigue aquí consumiendo un poco más de tiempo. Aquí vuelve a hacer un A, un B, un C. Volúmenes bajos. El precio rompe máximo. Es decir, la oferta no presiona. Patrón de continuidad para venir a buscar 80. Y aquí, en 80, pues, ya se ve que el precio, en principio, pues, aparece oferta frenando. Es decir, ya el profesional, una parte importante de lo que compró aquí, pues, comienza a soltarla aquí. Comienza a soltarla aquí. Lo único que, bueno, pues, no ha soltado todo. Fijaos que luego el volumen sigue siendo bajo. El precio sigue subiendo. Por lo tanto, aquí ha salido oferta para frenar. Luego, se retira la oferta y el precio es el que está continuando con el movimiento de subida, ¿no? Y como ya hemos visto, en el gráfico de 30 minutos, la posibilidad de estar dentro de un segundo tramo alcista, pues, en principio, estaría ahí. Lo cual, pues, también hay que tenerlo presente, ¿no? Por lo tanto, una sesión hoy, claramente, del lado largo, sin muchas dudas en ese aspecto, con un volumen de demanda más o menos interesante en el inicio. Y luego, pues, fijaos, ¿no? Durante todo ese movimiento correctivo, ¿cómo es el volumen? Pues, claramente, está por debajo de la media. Cuando rompe, me confirma que toda esa corrección es sin oferta. Por lo tanto, si después de una acumulación y en la corrección la oferta no presiona, lo normal es que el precio, pues, continúe con el movimiento de subida, ¿no? Ya llegó a la resistencia, comenzaron a frenarlo. Pero, por lo tanto, no lo suficiente, han roto aquí con presión, con intencionalidad y ahora mismo, pues, ya está consolidando por encima de la zona de la resistencia. Por lo tanto, la idea de que pueda seguir subiendo, pues, en principio, podría estar ahí. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna duda. No sé si tenéis alguna duda. Un abrazo y feliz tarde.